Los niños entraron como pajaritos salidos del nido. Tan pronto como se abrió la puerta, corrieron hacia mí de manera tan espontánea, tan calurosa, y yo estaba turbado porque mi corazón me decía. Yo no estaba en casa, y seguramente los comunistas los han encontrado y han podido convencerlos. Ellos les han dado drogas o ellos los manipulan no sé de qué manera. A través de los niños, ellos tratan de poner en marcha cualquier cosa, tratan de comprometernos para poder reírse de nuestra fe. Los niños estaban abiertos y no era simple para ellos, porque yo ejercía sobre ellos una presión terrible. Esa semana, dos padres vinieron de Umac. Recuerdo muy bien, dos jóvenes sacerdotes que encontraron en el presbiterio a la mamá de Vika y a la mamá de Jacob, y le dijeron, esos niños están poseídos. Cuando yo escuché esa palabra, la madre de Vika estaba molesta. Ella se persiguió y dijo, Dios mío, ¿qué es lo que se me cae sobre la cabeza? Pedí a los sacerdotes que fueran prudentes, que no digan ese género de cosas. Consolí a la pobre mujer y le dije, no, de ninguna manera, al contrario. Yo quería decir eso con relación a muchas cosas que podían oírse de algunas personas, de sacerdotes o bien de curiosos que venían en gran número y que se consideraban competentes para juzgar, que interpretaban todos a su propia manera, hablando sin respeto alguno. Se veía, sin embargo, que nadie tenía miedo de Dios. Es por eso que tantos signos visibles comenzaron, los signos milagrosos, los primeros milagros y las primeras sensaciones. Hacía falta que la gente retrocediera y que no se permitiera hacer declaraciones fáciles calificando negativamente a los videntes. No debía tolerarse más que se permitan interpretar superficialmente y a la ligera una cosa que era una etapa. La primera etapa hacia algo tan importante y serio. Nuestra señora sabía todo eso y ella sabía cómo hacer para conducirnos al final por otro camino. Me parece que nunca se ha recalcado el hecho de que los videntes habían sido puestos en prisión, que ellos habían sido asignados a una residencia. Delante de su casa familiar había la policía. Algunos lo han olvidado tal vez, pero es la pura verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La Virgen ha escogido por Bordeaux, en Medjugorje, un lugar significativo para efectuar un trasplante espiritual. Un lugar lleno de piedras, llenos de espinas. La Virgen toma los corazones de piedra, los amontona sobre la colina y nos da un corazón nuevo. Ella arranca de nuestros corazones las malas hierbas, estirpa de nuestras almas las rocas y nos da virtudes. Y así, todo lo que fuimos se queda sobre Pueblo y un hombre nuevo vuelve a descender. Para no tener que venir a la parroquia, el obispo me pidió que fuera a Chitluc. Almorzamos juntos. En la mesa, él simplemente me preguntó de modo ligero ¿qué pasa en la parroquia, padre Yoso? Comencé a explicarle y él enseguida comparó los acontecimientos con Lourdes. Yo encontré aquello triste. Al final de la comida le pedí que viniera. Él no vino el mismo día, sino después de algunos días. En Chitluc yo le había dicho que grabe todos los interrogatorios de los niños en una grabadora, pero que esas entrevistas de teatete no me convencían. Para mí, eran simples testimonios, pero que no reconocía nada de particular en ellos. Él también trajo una pequeña grabadora y en el presbiterio habló con los niños. Pero fue más sabio que yo porque actuó como obispo. Habló con los niños bajo juramento. Puso a los niños delante de la cruz y les dijo, niños, ahora ustedes van a jurar que me van a decir la verdad. Era algo que no se me había venido a la mente. que no se me había venido. No se me había venido. Pero yo me había venido como obispo. salió y dijo con entusiasmo, ahora yo estoy seguro cien por cien. Los niños no mienten. Ellos están diciendo la verdad. Le tomé la mano. Él tenía su mano izquierda, su grabadora, y lo tomé por la mano derecha y lo hice entrar en el comedor. Los niños estaban delante de la puerta del presbiterio. Cuando estuvimos en el comedor le pregunté, ¿pero cómo puede usted decir eso apenas dos horas después de la entrevista? ¿Cuáles son las razones de sus certezas? Me gustaría comprender. Yo no llego a esa certeza. Él me miraba, simplemente, pero firmemente, y se opuso a discutir sobre ese tema diciéndome, ¿pero cómo puedes tú hablar de esa manera? ¿Tú quieres qué? ¿Que la Virgen se te aparezca a ti también? Me pusieron en mi sitio, sin decir nada. Regresé a mi despacho. Estaba apenado, pero el obispo había dicho que vendría a la misa. Vino y alentó a los niños. Dijo que había estado en Lourdes y en Fátima. que le gustaban esos lugares de peregrinación, que conocía la historia de las apariciones y que acompañaba a las peregrinaciones. Luego, regresó para las confirmaciones y dijo que estos hechos ocurrían hoy, aquí, así como en Lourdes y en Fátima. Ese día, alentó más a los niños, afirmando rotundamente, los niños no mienten, los niños dicen la verdad, debemos hacer todo lo que nos dicen los niños. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!